El Ministerio de Educación concluyó el proceso de saneamiento de la nómina, el cual empezó hace varios meses. En el mismo fueron auditados un total de 89.054 docentes, de los que 28.747 presentaban irregularidades. Dificultan una efectiva planificación y respuesta a las necesidades de docentes por parte de los centros educativos por contar en su nómina con personal que no desempeñaba las funciones asignadas. Igualmente, dificultan y atrasan el ingreso de nuevos talentos a la carrera docente al estar ocupada irregularmente dicha plaza docente. Medina señaló que los próximos pasos en el proceso de saneamiento de la nómina implican auditar los programas de educación para los adultos y la administración, así como fortalecer la dirección de recursos humanos y otras dependencias.